Bueno, vamos a ir comenzando. Soy Elena Trujillo, soy psicóloga y soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanalisis Grupo 0, radicada en Madrid, una escuela que está desde el año 1981 en España, dirigida por el poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menaza. Cada 15 días estamos desarrollando este espacio que le llamamos webinar, gratuitos de psicoanálisis, donde estamos trabajando algunos de los textos de Simon Freud, texto que también estudiamos y trabajamos en el seminario Simon Freud, ese seminario de estudio, de altos estudios de psicoanálisis que cursamos y del cual soy una de las profesoras. Así que para, de alguna manera, mostraros e invitaros a ese trabajo de lectura y de estudio permanente de la obra de Simon Freud y que es el espacio donde aquellos que deseamos trabajar como psicoanalistas pues nos formamos. Bueno, vamos a comenzar el espacio de hoy en el cual vamos a trabajar un texto complejo, como son muchos de los textos de Freud, son textos científicos, textos de exposición de una teoría que por tanto nos aporta un nuevo objeto de estudio, que en este caso es el inconsciente, nos está aportando un nuevo método de conocimiento, que es el método de interpretación y que nos está hablando, bueno, de una técnica diferente a las técnicas que anteriormente se utilizaban, en concreto la técnica de asociación libre y la transferencia. Hola, saludo Carmen desde México. Muy bien, gracias a vosotros por participar, por vuestro interés, por tener en cuenta estos espacios que no son espacios de formación, son espacios divulgativos, que por ahora no nos une más que el compromiso o el deseo de seguir conociendo más sobre el psicoanálisis y, bueno, como un punto de encuentro que en muchos casos lleva a algunos de vosotros a comenzar o a continuar su proceso analítico con un psicoanalista del grupo cero o a iniciar sus estudios en nuestra escuela. Así que tenéis que saber que todas las formaciones se imparten actualmente también en la modalidad online, hay cursos breves y hay cursos de tres años o cursos que cursamos de manera continua, entendiendo que para un psicoanalista la formación es continua y es esa formación para poder capacitarnos en el ejercicio. Bueno, trabajando el texto que es el que nos convoca hoy, el problema económico del masoquismo, que nosotros lo estudiamos dentro del apartado del objeto de conocimiento, en el seminario Simón Freud, está dentro del bloque, vamos a confirmar, en el bloque E, que estamos trabajando el objeto de conocimiento, que es el inconsciente. Ahí estaría el problema económico del masoquismo. Hemos venido de trabajar más allá del principio del placer, el yo y el ello, es decir, la segunda tópica freudiana, el vuelo y la melancolía, y ahora nos tocaría el problema económico del masoquismo. Es decir, vamos a hablar del masoquismo, pero vamos a hablar de ese masoquismo que había trabajado ya en los tres ensayos para una teoría sexual, cuando nos habla de las perversiones sexuales y nos habla del sadismo y masoquismo que se pueden establecer como una perversión, pero que forman parte de la disposición normal de nuestra sexualidad, de la sexualidad humana. No vamos a hablarlo de esa forma, sino que lo vamos a hablar ya situados en esa segunda tópica, es decir, en ese lugar donde nos está hablando de que hay una estructura que va más allá del inconsciente, preconsciente y consciente, nos va a hablar ya del yo, el ello y el superyo, nos va a hablar de dos pulsiones, es decir, las pulsiones de vida o eros y la pulsión de muerte, de esa articulación fundamental para la vida y fundamental también para entender los trastornos que nos encontramos en la clínica. Entonces nos va a hablar, por tanto, de una pregunta, un cuestionamiento, ¿cómo vamos a estudiar el enigma de la vida psíquica? ¿Cómo puede ser que desde el punto de vista económico, recuerden que había punto de vista dinámico, tópico y económico? Esa es la metapsicología de Freud, es decir, que nos habla de esos tres elementos que tenemos que pensar en cada uno de los procesos. ¿Estamos? Ante una teoría científica, por tanto, no podemos querer comprender todo como si fuera una cosa cotidiana, es una cosa compleja porque es una articulación invariable entre los conceptos teóricos. Por tanto, con que entendamos algo, ya tenemos que estar contentos y hay que seguir estudiando para seguir ampliando ese conocimiento sobre esas relaciones invariables entre los conceptos y para ir generando nosotros ese saber inconsciente que tiene mucho que ver con el saber que se va generando en el propio proceso psicoanalítico del candidato a psicoanalista. Entonces aquí, dice, desde el punto de vista económico, ¿por qué hay esa tendencia masoquista? ¿Cómo se puede explicar? Dice, en el masoquismo el dolor se va a convertir en un fin. Es como si el principio del placer, que ya en la interpretación de los sueños, nos va a decir, hola papi, saludos, de Mallorca. Ya en la interpretación de los sueños nos va a decir que hay un principio fundamental y primario en nuestro aparato psíquico que es el principio del placer, que rige todos los procesos y que tiende a la evitación de la acumulación de excitación. Es decir, que tiende a la descarga. ¿Por qué? Porque la acumulación de excitación supone displacer y ese principio del placer quiere evitar el displacer. Entonces, ¿qué es la excitación? Bueno, las excitaciones que provienen de nuestro propio organismo, de nuestras necesidades biológicas o fisiológicas y, lógicamente, de las pulsiones de nuestro aparato psíquico. ¿De acuerdo? Y provienen también de los estímulos que provienen del exterior. Es decir, de la relación con los demás, de los estímulos que provienen tanto de la alegría o del temor. Eso nos produce excitación. ¿De acuerdo? Entonces, el principio del placer sea ese principio primario, que aquí nos va a hablar, que dice que tiene que ver con la vida, con la protección de la vida, pero que también se va a modalizar con otro desarrollo, del que ya hemos hablado en alguno de los espacios, que es el principio de realidad, que dice que ahí ese principio de realidad ya va a incluir la realidad, va a incluir la satisfacción de las tendencias inconscientes. Es decir, nos va a mostrar por qué caminos podemos conseguir esa satisfacción, porque no es el camino de la alucinación el que nos lleva a la satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, regidos exclusivamente por el principio del placer, el ser humano correría el peligro de no supervivencia. Entonces, en ese desarrollo de la supervivencia va a incorporar ese otro principio, que es el principio de realidad, que trabaja para el principio del placer, pero que modaliza, que introduce el pensamiento, el discernimiento, la discriminación. Entonces, estamos en el masoquismo y dice, es como si en esa búsqueda del dolor que supone el masoquismo, en buscar un aprovechamiento de cualquier situación de sufrimiento o provocarla, es como si ese principio del placer no cumpliera su función, como si estuviera narcotizado. Entonces, según ese principio, nos resulta el masoquismo incomprensible. Tiene que haber, o tenemos que incluir otros elementos para poder pensar el masoquismo, que cumple también una función. Lo económico, ese punto de vista económico, tiene que ver con la economía de la pulsión. Es decir, se ocupa de cómo se combina la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Freud nos va a decir que en ese juego de pulsiones, la pulsión de vida es toda aquella que tiene, como él dice, va a incluir ahí el eros, las tendencias sexuales que llevan a la incorporación, a la suma, a la unión y los instintos de conservación, aquellos instintos que hay en nosotros a perpetuar la vida, a mantener la vida. Entonces, necesaria la pulsión de vida. Pero si solo hubiera pulsión de vida, también sería, dice, un camino peligroso. No habría discriminación, no habría puntuación. Entonces, esa puntuación la introduce la pulsión de muerte, que es una tendencia que dice que tiene que ver con el principio de nirvana, que es una tendencia a volver al estado inorgánico del cual provenimos. Es decir, como a esa disminución tal de la excitación que nos lleve al estado inorgánico. Claro, si reina la pulsión de muerte, nos liquidamos. Entonces, tiene que haber un juego de esas dos fuerzas, ¿no? Tiene que haber pulsión de vida, pero puntuación de la pulsión de vida, interrupción de la pulsión de vida. La articulación de esas dos pulsiones conjuga vida. Entonces, aquí, ¿no? En el punto de vista económico queremos ver cómo se conjugan esas dos pulsiones en el caso del masoquismo. Dice aquí, el dolor y el displacer van a dejar de ser una mera señal de alarma para constituir un fin. Porque, claro, dentro de nuestro desarrollo, esas experiencias dolorosas o insatisfactorias quedan marcadas en nosotros como situaciones que tenemos que evitar. Es decir, si con aquellas situaciones que suponían una satisfacción de las necesidades o del deseo, el aparato psíquico tendía a volver a esa misma, ¿no?, a experimentar esa misma satisfacción, podía hacerlo repitiendo en la realidad el mismo acto, buscando en la realidad los mismos elementos que les ofrecieron primariamente la satisfacción, también puede acontecer con ese proceso del sueño o con ese proceso que es la alucinación. Es decir, volver a esa imagen de percepción que incluye los elementos que acontecieron en esa experiencia satisfactoria. Aquí, ¿no?, nos dice, en las situaciones de dolor no acontece de eso mismo, sino que se tiende a evitar esos recuerdos o cualquier situación que tenga que ver con esos recuerdos, como una manera de evitación de ese dolor o del displacer. Pero en el masoquismo no sería eso, sino que sería la búsqueda de situaciones de dolor o de displacer. Entonces, ya no hay esa señal de alarma, no hay eso que busca la evitación de eso. Entonces, ahí dice que parece que está paralizado el principio del placer. Vamos a ver qué nos quiere decir. Nos dice, además con esto, que el masoquismo es un gran peligro para la vida. Es más peligroso el masoquismo para la vida que el sadismo. Entonces, interesantísimo esta cuestión. Además, porque si ya en los tres ensayos para una teoría sexual, en el año 1905, este texto es de 1924, han pasado 19 años desde los tres ensayos. En los tres ensayos ya nos dijo que el sadismo y el masoquismo formaban parte de la constitución sexual humana. Que además están los dos polos en el sujeto, el sádico-masoquista. No es que uno sea sádico y el otro sea masoquista. Están los dos polos en cada uno de nosotros. En otro texto, que es un texto de 1920, en Más allá del principio del placer, Freud habla del principio que rige todos los procesos anímicos, que es este del principio del placer. Aquí nos lo describe. En Más allá del principio del placer es donde introduce la pulsión de muerte. Porque hasta entonces era como el principio del placer lo que regía el funcionamiento psíquico, luego modalizado por el principio de realidad, pero no se podían explicar ciertos comportamientos que se observaban en los pacientes. Por ejemplo, la reacción terapéutica negativa. ¿Qué es? Bueno, que el paciente, cuando precisamente está progresando en su proceso terapéutico, cuando han desaparecido sus síntomas, cuando hay una mejoría, cuando el psicoanalista le dice, ¡ay, qué bien que va usted! Había un empeoramiento de la situación del paciente. Entonces es incomprensible, pensándolo desde ese principio del placer, de esa evitación del displacer y de esa evitación del dolor. Era incomprensible desde ese principio. Y luego había situaciones en las cuales el paciente precisamente se calma, no con la cura del trastorno psicopatológico con el que viene a curarse, sino que se calma con una enfermedad más grave o con una tragedia mayor. Y ahí dice el paciente ya, interrumpe su tratamiento, no quiere continuar, porque tiene un dolor mayor que trabaja para esa tendencia masoquista inconsciente que hay en él. Entonces, elementos donde en el principio, más allá del principio del placer, nos lo va a explicar desde esa pulsión de muerte y desde ese desarreglo de la articulación que tiene que ver entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Cuando uno de los dos puede más, produce sus efectos en el sujeto. El principio del himpana, hemos dicho antes, que parecería ser como el principio del placer, una tendencia a la homeostasis, pero le dicen no, no es así. El principio del himpana, dice, actúa al servicio de la pulsión de muerte, cuyo fin es conducir la vida inestable a la estabilidad del estado inorgánico. Y su función sería prevenir contra las exigencias de eros, de la pulsión de vida, e intentar perturbar tal recurso de la vida. Entonces, claro, el eros, las tendencias sexuales que hay en nosotros, son perturbadoras. Nos hacen incomodarnos con los demás, nos hacen querer expresar deseos que son inapropiados para nuestra moral. Nos inquietan. Pero si esas tendencias las acallamos o no queremos que existan, lo que prima en nosotros va a ser esa tendencia a volver al estado inorgánico. No a la tranquilidad. Cuando decimos queremos la tranquilidad, bueno, pues la tranquilidad se parece a la muerte. ¿Por qué la vida no se parece a la tranquilidad? La vida tiene que ver con esa sexualidad que interrumpe ese placer que uno podría llegar a tener, esa tranquilidad que uno pueda llegar a tener. La vida no tiene que tener tranquilidad, tiene que tener interrupciones por las relaciones con los otros, por los compromisos que tenemos, por las tareas grupales, esas cosas que nos conmueven, que nos mueven de ese lugar donde estamos encerrados en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y eso es la vida. Pero claro, también hay una parte de nosotros, la muerte también trabaja para la vida, en el sentido que puntúa eso, puntúa esos encuentros y esa afluencia. ¿Por qué? Porque el Eros dejado a su libre albedrío también conlleva la muerte, también interrumpe la vida, también produce otro tipo de trastornos. ¿Vale? Interesante eso. Entonces, separar el principio del placer del principio de Nirvana. El principio del placer trabaja para la vida, trabaja para el alivio, y el principio de Nirvana trabaja para la pulsión de muerte, para volver a, para evitar, cuidarnos de las exigencias del Eros, de la pulsión de vida, y llevarnos al estado inorgánico. Entonces, nada de Nirvana, nada de tranquilidad, nada de quedarse cómodos y confortables, porque eso no es la vida. Eso supone la instalación de enfermedades. Así que el otro día, el miércoles, que hablábamos de la soledad, un gran recurso para muchas personas, ojo con la soledad, porque muchas enfermedades se instalan precisamente en ese aislamiento, en ese cuidado de no tener perturbaciones por otras personas. Es conveniente que nos perturben otras personas, que nos hablen otras personas, que es necesario que haya algo de fuera que venga y que no se interrumpa el circuito interior. Dice, claro, pero esta hipótesis, dice, no puede ser exacta. Ha de suponerse que en la serie gradual de las sensaciones de tensión, haya, dice, hay tensiones que son placientes, por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver con la excitación sexual, es un aumento de excitación, no cabe duda, y es satisfactoria, es placiente. Y hay distensiones displacientes, hay bajadas de excitación que son displacientes. Entonces, no es exactamente, ¿no? Como pensábamos que el placer era evitación de todo tipo de excitación, porque si no, la excitación sexual, que precisamente produce un aumento de esa tensión, no se llevaría, ¿no? Entonces, en la regulación de la vida va a estar la pulsión de vida. Eros tiende a la unión, mientras que la pulsión de muerte tiende a la separación, a destruir el vínculo que construye la vida. En este último año, coronavirus, confinamiento, hemos tenido que modificar muchas de las situaciones de nuestra vida, muchas de las relaciones, interrumpir encuentros, pero ojo, porque dependiendo del grado de salud mental que tengamos, se aprovecha esas circunstancias exteriores, pasajeras, temporales, se aprovechan por nuestro estado de salud mental para esa pulsión de muerte que nos interrumpe las relaciones con los otros. Y, por tanto, se producen situaciones de aislamiento, de baja energía, de interrupción de actividades o compromisos, pérdidas económicas, porque hay una pérdida de esa energía social que se genera con las relaciones con los otros, con el trabajo. Entonces, ojo, porque no le podemos echar la culpa al virus, a la situación económica, sino que en cada una de las situaciones que vive el sujeto se tiene que poner el sujeto como sujeto, es decir, sujeto de la frase, sujeto de lo que le pasa. Es decir, que nuestro aparato psíquico sobredetermina cualquier situación que vive el sujeto, donde esas circunstancias de la realidad que lo rodean, al entrar en relación con uno, ya forman la realidad psíquica, que ya es diferente a la realidad objetiva. Y, por tanto, no es que haya menos trabajo y por eso yo ahora no tengo motivo para salir de casa a hablar con ninguna otra persona. No. Es que mis circunstancias psíquicas me llevan a ese aprovechamiento de esa coyuntura exterior para que mi pulsión de muerte me coarte de esas relaciones y, por tanto, lleve mi libido, que tiene que estar puesta en los objetos, la lleve y la lleve al propio yo. Es decir, me quede sin energías. Habíamos visto en Duele Menalcolía, habíamos hablado de esa retroversión de la libido. Entonces, ojo con esa situación de que el psicoanálisis es un instrumento que nos está señalando que si nos ponemos en ese juego del psicoanálisis a estudiarnos como sujeto psíquico, todo lo que acontezca en el sujeto tiene que estar mediatizado por la sobredeterminación de su deseo inconsciente. Es decir, que se nos acaban las excusas. Que no es porque mi marido sea un sádico que yo tenga que soportar su maltrato, sino que si soy una maltratada tengo que hablar de mi masoquismo, tengo que ponerme en tela de juicio en ese lugar que mi libido produce. El principio del placer entonces representa la aspiración de la libido y el principio de realidad corresponde a la influencia del mundo exterior de esas exigencias que la realidad nos impone a la hora de expresar nuestras tendencias. Ninguno de estos principios queda propiamente anulado por los demás y en general coexiste el principio de realidad, el principio de nirvana y el principio del placer. Pero decir que el principio del placer tiene que ser considerado ese guardián de la vida. Bueno, si llegamos entonces con este juego pulsión de vida, pulsión de muerte, principio de realidad, principio del placer y principio de nirvana, llegamos al masoquismo. Aquí Freud nos dice hay tres formas de masoquismo que yo creo que es lo que nos tenemos que ir hoy con esa idea que hay tres modalidades y una de ellas dice es un condicionante de la excitación sexual. Otra es una manifestación de la feminidad y otra es una norma de conducta vital. ¿Vale? Entonces, vamos a distinguir el masoquismo erógeno del masoquismo femenino y del masoquismo moral. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a que nos explique Freud un poco estas tres. El masoquismo erógeno es esa que encuentra placer en el dolor. Esa que todos no podemos representar. El masoca que busca ese golpe para su excitación. Dice, ese placer en el dolor, ese masoquismo erógeno constituye la base de las dos formas restantes. Es decir, que está de base en el masoquismo femenino y en el masoquismo moral. Y hemos de atribuirle causas biológicas y constitucionales y permanece inexplicable si no nos arriesgamos a formular algunas hipótesis sobre ciertos extremos oscuros. También entender, ¿no? Porque, claro, estudiar el ser humano en el psiquismo del ser humano, que es la tarea del psicoanálisis, nos tiene que llevar también a encontrarnos con situaciones contradictorias para nuestra moral, ¿no? Porque, claro, nuestra moral nos diría cómo va a ser lógico, normal, que un ser humano quiera aniquilar a otro ser humano o quiera aprovecharse de una situación de tragedia para ganar más dinero o quiera inventar una bomba que destruya el mundo. Es decir, que desde la moral, desde esas, ¿no?, desde concepciones morales, pues se nos limita la comprensión de conductas que son humanas y que forman parte de las disposiciones primitivas de nuestro aparato psíquico y que, además, esas disposiciones que están en nosotros no desaparecen. Sí se modalizan en ese curso de la evolución, en ese curso de la modalización por el principio de la realidad, en ese curso de la sublimación, de poder darle otro uso a esas energías en lugar de una descarga directa o una descarga donde la satisfacción ya no sea sexual sino sea del orden de una satisfacción social, ¿no? Busca otra utilización de esa misma energía. Entonces, ya es un trabajo, un recorrido de civilización de ese animal que hay en mí, podemos decirlo de esa manera. Pero tenemos que reconocer que hay ese animal, que hay esas pulsiones en cada uno de nosotros, que ese ello, ese caldero de pulsiones que nos fundamenta la vida psíquica, que es donde obtiene la energía nuestra vida psíquica, sigue funcionando, ¿no? Y que responde a ese modelo primitivo animal indomesticable. Entonces, hay un masoquismo hológeno que forma parte de nuestra disposición. Estaría el masoquismo femenino. Dice, es el más fácilmente accesible a la observación. Reposa, como hemos dicho, en ese masoquismo primario erógeno, que es ese placer en el dolor. ¿Y cómo conocemos este masoquismo femenino? Dice, lo conocemos a través de las fantasías que nos cuentan los masoquistas. Fantasías, dice, a veces esos masoquistas son impotentes a causa de esa situación, Es decir, que no tienen potencia sexual si no se retrotraen a ese tipo de modalidad o de fantasía concreta donde necesitan sufrir dolor o necesitan, por ejemplo, dice, situaciones como ser amordazado, maniatado, golpeado, fustigado, maltratado, obligado a una obediencia incondicional, ensuciado, humillado. ya nos vamos a esas imágenes de sujetos perversos sexuales que hasta se ven en los vídeos, en televisión, se ven un tipo que va vestido de perro y que lleva a su ama que la contrata para ello para que le haga la maltrate como un perro. En esa situación de que solo gozan de esa manera. Ahí hablamos, como nos indicó los tres ensayos para una teoría sexual, hablamos de esa perversión sexual donde solo gozan de esa manera. Entonces, conocemos este masoquismo femenino por esas fantasías donde los sujetos nos hablan de esas situaciones donde exclusivamente ahí obtienen la erección o bien es una introducción al acto sexual. Si no se da de esa manera, no se excitan. ¿Vale? Y dice que raramente se incluye dentro de esa fantasía es la mutilación. ¿Vale? Que eso no se suele dar en esta modalidad. La interpretación más próxima y fácil es la de que ese masoquista femenino quiere ser tratado como un niño pequeño, como un niño malo. El sujeto se transfiere a ellas a una situación característica de la femenidad. Ser castrado, soportar el coito o parir. Por esta razón, dice, califica de femenina esta forma del masoquismo, aunque muchos de esos elementos nos orientan, dice, hacia la vida infantil. En el contenido manifiesto de estas fantasías masoquistas va a hablar de un sentimiento de culpabilidad que hay en ese sujeto, como si el sujeto hubiera cometido algún hecho punible, sin determinar cuál, pero como si hubiera hecho algo malo y necesita ser castigado, necesita subir dolorosos tormentos. Se oculta, dice, una relación con la masturbación infantil, que en realidad tiene que ver con esa masturbación infantil donde las fantasías eran de carácter incestuoso y que con el complejo de Edipo van a quedar reprimidas. Es decir, antes del complejo de Edipo, claro, no hay moral, no hay esos diques que vienen a limitar esos comportamientos, sino que todo está permitido en el niño, su sexualidad infantil. Pero a partir del complejo de Edipo aparece el fenómeno de la represión. Todo aquello que tenga que ver con esos deseos incestuosos que en ese primer momento de la sexualidad fue su constitución normal y necesaria para llegar a esa metamorfosis de la pubertad y a esa constitución de la diferencia sexual anatómica, a partir del complejo de Edipo, cada vez que coexistan esas fantasías infectuosas, pues va a consistir esa respuesta de ese sentimiento de culpabilidad que va a exigir, en este caso del masoquista, va a ir en busca de un castigo. ¿Vale? La castración o la pérdida del sentido de la vista que puede ser representada simbólicamente deja muchas veces su huella negativa en dicha fantasía, es decir, que pueden poner la condición de que ni los genitales ni los ojos sufran daño alguno, que tiene que ver con esa representación de la castración, que los textos de Freud cuando estudiamos el simbolismo se encuentra también esa cuestión de la decapitación de aquellas acciones que representan la pérdida de los genitales o como en Edipo, se arranca los ojos como la representación de la castración. Aquí ponen ese límite de que eso no no se realice. En los tres ensayos sobre una teoría sexual, Freud afirma que la excitación sexual nace como un efecto secundario de toda una serie de procesos internos en cuanto a la intensidad de los mismos sobrepasa determinados límites cuantitativos. El aspecto cuantitativo cuando hablamos del aparato psíquico va a ser fundamental y sobre todo eso nos marca también esa diferenciación con respecto a las concepciones previas que existían al respecto de los distintos trastornos donde se consideraba que había diferencias cualitativas y por tanto no podía ser posible una reconstitución del funcionamiento normal del aparato psíquico. Se consideraba que había una lesión. Se hablaba de disposición congénita. A partir del psicoanálisis la disposición congénita que más bien hace referencia a la pulsión a las pulsiones propias de cada sujeto la distribución personal de cada de la pulsión de vida y pulsión de muerte en cada uno que va a ser diferente en cada uno esa es la disposición congénita pero luego a eso se tiene que añadir el propio proceso ontológico del desarrollo sexual las vivencias del sujeto y de cómo el sujeto reprime o no frente a determinadas circunstancias de su relación con el otro. Fundamental esa cuestión que viene a modalizar esa idea previa de los elementos cualitativos aquí vamos a hablar más de una cuestión de cantidad igual si hablamos de la articulación de la pulsión de vida y pulsión de muerte como reguladoras de la vida como esas fuerzas que nos impulsan a la vida depende de cuestiones cuantitativas que una tiene más que otra pero no cualitativas no hay vida sin pulsión de muerte o no hay vida sin pulsión de vida o de los de acuerdo sino que esos elementos que constituyen el aparato psíquico están presentes en todos los individuos dice entonces que el dolor y el displacer también tienen efectos de excitación en nuestra sexualidad y que esta coexcitación libidinosa en estas tensiones correspondientes al dolor o al displacer va a ser dice un mecanismo fisiológico infantil que va a desaparecer luego dice es variable en importancia según la constitución sexual del sujeto ¿de acuerdo? y dice que va a suministrarla en todo caso una base sobre la cual más tarde se va a alzar la estructura psíquica del masoquismo erógeno en cada uno de nosotros es decir que hay una disposición inicial que tiene que ver con ese desarrollo infantil y esas disposiciones previas en cada uno de nosotros pero que luego se va a montar en nuestra en nuestra vivencia en nuestra respuesta particular frente frente a ¿no? a lo que experimentemos cada uno de nosotros y si respondemos con represión o no si respondemos con si decimos si está ese sentimiento inconsciente de culpabilidad que nos está marcando la preexistencia de esos deseos o de esas fantasías infectuosas que fueron prohibidas ¿no? hay una parte de la pulsión de muerte dice que va a ser puesta al servicio de la función sexual porque nos habla claro que si no estuviera ese componente la función sexual no acontecería el propio acoplamiento y la propia reproducción de nuestra especie entonces que es necesario que exista ese componente ¿no? y ese va a ser el sadismo propiamente dicho dice otra parte ¿no? porque se pone al servicio de la función sexual que quiere decir que sobre el objeto sexual se ejerce una determinada actividad de dominio para que pueda tener lugar esa cópula pero eso mismo acontece luego extrapolado a otras circunstancias del organismo ¿no? esa dice hay una parte de esa pulsión de muerte que se va a poner fuera ¿no? de ese sadismo se va a poner fuera del sujeto pero hay otra parte que se pone que pervive en el organismo y queda fijada allí libidinosamente con ayuda de la coexcitación sexual antes mencionada y ahí yo le vamos a llamar a esa pulsión de muerte que no se pone fuera porque vamos se pone fuera la pulsión de muerte para que pueda haber pulsión de vida para que pueda haber vida si permanece en mí me daño entonces se pone fuera porque fuera yo puedo hablar puedo expresar hostilidad me puedo separar de ti puedo interrumpir la reunión ¿no? y yo sobrevivo no me tengo que aniquilar a mí mismo es más fácil dejar de llamarte que borrarme a mí mismo del mapa entonces hay una parte sin embargo de esa pulsión de muerte dice que no se pone en el exterior que permanece como masoquismo primitivo eróneo eróneo erógeno que permanece en todos nosotros ¿no? entonces va a haber una pulsión de vida y pulsión de muerte que se mezclan que forman una amalgama de proporciones muy variables y no vamos a encontrar las puras sino siempre combinaciones de las mismas cuando hablamos de sadismo primitivo va a decir que es idéntico al masoquismo primitivo ¿no? es decir que una vez que su parte principal queda orientada hacia el exterior y dirigida sobre los objetos perdura en lo interior como residuo suyo ese masoquismo que hemos dicho antes un masoquismo erógeno propiamente dicho una parte de ese sadismo ¿no? de esa hostilidad de ese dominio ¿no? de ese deseo de infligir hostilidad de destrucción ¿no? una parte se proyecta afuera pero hay una parte que se mantiene en el propio sujeto y es igual que ese masoquismo erógeno es decir ese goce en el dolor que queda en cada uno de nosotros que llega a ser un componente del alivido ¿vale? pero que tiene como objeto al propio individuo masoquismo erógeno el goce en el dolor que queda instalado por ese masoquismo que no ha sido puesto en el exterior sino que ha permanecido esa pulsión de muerte que ha permanecido orientada hacia el propio interior de mi psiquismo y que me toca me toca me toma como objeto en determinadas circunstancias el sadismo o el instinto o la pulsión de destrucción es orientada hacia el exterior o proyecta y puede ser vuelta hacia el interior ¿no? porque claro entonces no entendemos que esas personas hostiles asesinos crea la bomba crea una vacuna que no va a curar a las personas y que va a matar personas es decir no es que son personas raras o que tengan componentes que no tengan las demás personas ¿no? es decir que hay un componente de esa pulsión de muerte que se ha puesto más sobre los demás y que no se ha podido no se ha podido modalizar en pulsión de vida ¿vale? entonces habla de ese sadismo que ahora toma los objetos como ¿no? para descargarse vale entonces ese masoquismo que ha sido perdón ese sadismo o instinto de destrucción que he puesto fuera dice en determinadas condiciones va a ser vuelto ¿no? antes dijimos que había un sadismo que nunca se iba a poner fuera que iba a permanecer orientado hacia el propio sujeto hacia el propio yo y le decíamos que era masoquismo erógeno primario o sadismo primario y aquí ya es un sadismo que ha sido opuesto a objetos exteriores pero que ahora es retrotraído introyectado y va a constituir el masoquismo secundario un masoquismo que es producto de ese sadismo que primeramente se ha puesto sobre los objetos y ahora vuelve sobre sobre el yo ¿no? entonces estamos en el masoquismo femenino vemos que es intenso que toma como base el masoquismo erógeno el placer en el dolor y que nos lleva a esas situaciones dicen un poco de esa infantil ¿no? de ese lugar de ser malo y de pedir un castigo ¿no? ponerse en las situaciones de castigo ser castrado soportar el coito parir y esas situaciones que decíamos antes ¿no? de buscar cualquier situación en la cual el sujeto es presa de ese padecimiento el masoquismo primitivo dice pasa por todas las fases evolutivas de la libido y toma de ellas sus distintos aspectos psíquicos las fases de evolución de la libido son la fase oral la fase fálica anal la fase genital ¿vale? entonces dice la primera fase la oral aparece el miedo a ser devorado por el animal totémico o el padre que procede de esa primitiva fase oral miedo a ser devorado en la segunda fase miedo a ser maltratado por el padre fase sádico anal que es la siguiente la tercera fase la fase fálica de la organización que es una fase teórica donde todavía no hay diferenciación sexual de los genitales dice las fantasías son de castración y en la cuarta fase la organización genital definitiva se derivan situaciones femeninas características de ser sujeto pasivo del coito y de parir ¿vale? claro que es independiente si es un hombre o una mujer ¿vale? ya hemos dicho que en el aparato psíquico no hay representación de la diferencia de los sexos hay activo y pasivo ¿de acuerdo? entonces en el complejo de dipo en cada uno de nosotros se van a instalar cuatro sexos padre madre hombre y mujer como esas cuatro ¿no? cuatro vías psíquicas de posicionamiento del sujeto pero que no hay representación de que porque yo sea biológicamente un hombre en mi aparato psíquico hay una representación de eso eso no lo hay o porque yo sea biológicamente una mujer haya una representación femenina en mi cerebro en mi aparato psíquico diferente a la que hay en el hombre eso no lo hay ¿vale? a ver cómo vamos por aquí voy rápido porque el tiempo el tiempo vuela ¿vale? hola ya cintia hola jorge joaquín patricia saludos a todos estamos trabajando el problema económico del masoquismo un texto de 1924 de simon freud que yo les recomiendo la lectura recomiendo leerlo que es muy muy interesante bueno nos dice también si hemos hablado de esas fases divirinales en las cuales también el masoquismo toma su rasgo dice que el pecho es la parte erógenamente preferida en la fase oral las nalgas es la parte del cuerpo erógenamente preferida en la fase anal sádica y el pene en la fase génica ¿vale? ya tenemos ahí también sustratos orgánicos de esas fases la tercera forma del masoquismo va a ser el masoquismo moral que dice que muestra una relación mucho menos estrecha con la sexualidad hay que no olvidar decir que es como una regla de conducta moral ¿vale? es muy interesante el masoquismo moral además nos explicamos así también muchas de las situaciones en las cuales vemos como el sujeto las personas son capaces de soportar situaciones degradantes situaciones dolorosas sobre su propia persona pero que se explica porque hay un goce obtenido de esa manera y además una satisfacción de ese sentimiento inconsciente de culpabilidad que demanda un castigo ¿vale? interesante aquí entonces dice la relación es mucho menos estrecha con la sexualidad en los anteriores masoquismo en el erógeno y el femenino dice que se enlaza la condición de que las ofensas el dolor tiene que estar ejecutado por la persona amada es decir que tu pareja tu amante tu padre tu madre alguien amado sea el que te inflija el dolor no vale que el vecino vaya y te dé una cachetada que no es es la persona amada pero en el masoquismo moral esa condición ya no se da dice le da igual de donde provenga el sufrimiento la bofetada allá donde hay una el sujeto pone la cara o pone el culo en el sentido de que lo que le importa es el sufrimiento mismo aunque no provenga del ser amado que provenga de personas indiferentes o de poderes o circunstancias impersonales dice ofrece la mejilla a toda posibilidad de recibir un golpe aquí también nos explicamos esas circunstancias donde parece que hay un destino que me lleva por el sufrimiento yo no puedo hacer nada que tiene que ver también mucho con esas creencias de que hay una fuerza superior que uno claro se tiene que dejar si yo nacido para sufrir nacido para sufrir la satisfacción del sentimiento inconsciente de culpabilidad quizás es la posición más fuerte de la ventaja de enfermedad o sea de la suma de energías que se revela contra la curación y que no quiere abandonar la enfermedad la reacción terapéutica negativa que encontramos en ciertos pacientes como dije antes nos muestra la existencia de este sentimiento inconsciente de culpa donde el paciente va a responder con un empeoramiento de sus síntomas cuando le advertimos de una mejoría claro los padecimientos que para la persona suponen su propia enfermedad su neurosis los síntomas dice claro le dan un alto valor a esa enfermedad por ser una manera de satisfacer esa tendencia masoquista entonces ojo con ese deseo de curar que los psicólogos que los psicoanalistas ese deseo de ser buenos de muchas personas que piensan que con su bondad con ese deseo de hacer un bien a la otra persona pero no están teniendo en cuenta esas tendencias masoquistas que hay en todas las personas y que hay más en aquel ser sufriente que obtiene un beneficio secundario con la enfermedad así que ojo por eso es importante ese proceso psicoanalítico que tiene que transcurrir y en el cual el sujeto va a poder ir modificando su determinación inconsciente esa sobredeterminación inconsciente esos deseos insectuosos que los tiene que modalizar para no necesitar por tanto esa culpa y ese castigo que si le quitamos la neurosis le va a parecer un castigo peor una desgracia peor una enfermedad orgánica peor entonces ojo con querer curar a la gente una neurosis que ha desafiado todos los esfuerzos terapéuticos puede desaparecer contra todos los principios teóricos y contra todo lo que era de esperar una vez que el sujeto contrae un matrimonio que le hace desgraciado pierde su fortuna o contrae una peligrosa enfermedad un padecimiento queda sustituido por otro y por tanto vemos que de lo que se trata es de conservar una cierta medida de dolor el sentimiento inconsciente de culpa no es aceptado fácilmente por los enfermos porque es inconsciente si uno le dice es que usted goza con ese sufrimiento el paciente no solo no lo va a aceptar sino que además puede abandonar el tratamiento porque puede sentirse ofendido por eso entonces es inconsciente y ese sentimiento inconsciente de culpabilidad se lo tenemos que adquirir al superyo que hace la función de conciencia moral y que dice reconocemos en la conciencia de la culpa una manifestación de la tensión entre el yo y el superyo el yo reacciona con sentimiento de angustia a la percepción de haber permanecido por debajo de las exigencias de su ideal es decir del superyo el superyo es representante del ello como el del mundo exterior ha nacido por la introyección en el yo de los primeros impulsos libidinosos del ello es decir es un heredero de los padres de esa relación que el niño primitivamente tenía con los padres donde eran sus ideales y donde eran sus primeros objetos sexuales entonces en el complejo de Edipo eso se va a hacer inconsciente para no perder esa relación esa vinculación la hace inconsciente pero que ocurre que ahora esa autoridad que representaban los padres se puede exacerbar en el aparato psíquico y puede exigir mayores medidas de renunciamiento conforme el sujeto más renuncia dice desde la lógica de la razón si uno evita ciertas tentaciones tendría que estar a tener la conciencia tranquila pero precisamente pasa lo contrario cada vez que uno más evita las tentaciones la conciencia moral más le exige renunciar su superyo se vuelve más exigente aún el superyo dice llega a ser el representante del mundo exterior real y el prototipo de las aspiraciones del yo el complejo de Edipo dice entonces es la fuente de nuestra moral individual ¿vale? muy interesante tener en cuenta como decimos el complejo de Edipo es un elemento teórico que nos viene ¿no? con el que estudiamos esa constitución en ese pasaje de ese niño animal a un sujeto de la especie humana a un hombre una mujer donde están ¿no? se inscribe ese pasaje filogenético donde se han ido estableciendo las estructuras de parentesco y donde tiene que haber una renuncia a esas tendencias primitivas no modalizadas no modalizadas por lo social que son las primeras tendencias que forman parte de nuestra constitución pero que luego se tienen que modalizar frente a un sujeto social como es el sujeto humano un sujeto que no se va a quedar en la familia sino que tiene que salir de la familia para constituir su propia familia y como consecuencia de ello se instalan en su aparato psíquico esos representantes ¿no? se instala el yo como ese modalizador del ello y de la realidad se instala el exterior y se instala el superyo como ese heredero de esos primeros vínculos que tiene el niño con sus padres como esos primeros modelos y que luego cumple su función en nosotros como ese ideal de conducta y al que también el yo tiene que responder entonces el yo decíamos tiene una labor difícil ¿no? tiene que responder a las exigencias pulsionales del ello de esas tendencias que no las podemos borrar que son las tendencias que nos conduzcan lucen a la vida pero que ¿no? que son las pulsiones de vida regidas a su manera interrumpen la vida y las pulsiones de muerte regidas a su manera interrumpen la vida tienen que ser modalizadas esas fuerzas ¿no? tienen que tener en cuenta la realidad exterior y tienen que tener en cuenta el ideal moral del sujeto para que no produzca displacer cuando se expresan en la conciencia del sujeto entonces es una labor compleja los sujetos que padecen este masoquismo moral despiertan por su conducta en el tratamiento y en la vida la impresión de hallarse excesivamente coartados moralmente encontrándose bajo el dominio de una conciencia moral singularmente susceptible aunque esta supermoral no se haga consciente en ellos ¿vale? entonces hay una demanda de castigo el superyo demanda castigo ¿no? pero claro ya es una función sobremedida ¿no? una cosa es la conciencia moral que te pone límites y otra cosa es una conciencia moral excesivamente superceptible que te exige cada vez más renuncias y que te exige el castigo cuando además dice el superyo juzga solo las ideas los deseos las tendencias no juzga porque hayas cometido ¿no? entonces es una elevación de las exigencias sobre el sujeto que inhibe de la satisfacción necesaria de las pulsiones del ello que son necesarias para la vida ¿no? entonces el masoquismo moral ¿qué produce? pues sexualiza de nuevo la moral reanima el complejo de Edipo y provoca una regresión de la moral que habíamos dicho que se produce después del complejo de Edipo antes no había moral el niño es amoral pues la moral viene a a poner un freno a esas tendencias que eran infantiles que eran primarias y que ahora son inconscientes porque han sido reprimidas ¿vale? y venía a permitirnos un comportamiento que dentro de la realidad hay momentos y lugares donde podemos expresar unas cosas y momentos y lugares donde no se pueden expresar pues aquí hay una sexualización de la moral hay una exigencia mayor como si ahora todo fuera esas tendencias insectuosas prohibidas ¿no? el masoquista moral puede haber conservado a un lado de su masoquismo plena moralidad o cierta medida de ella o puede haber perdido gran parte de su conciencia moral a causa del masoquismo por otro lado crea a su vez ese masoquismo la tendencia a cometer actos pecaminosos que interesante ¿no? porque no solo es que ahora es una conciencia moral sobre elevada sino que además como es un masoquista y como busca el castigo crea ¿no? la tentación de cometer actos pecaminosos cometer conductas inadecuadas meter la pata cuando sabe que no debe mete la pata para obtener la bofetada para obtener el castigo ¿no? darnos cuenta también de esa cuestión de esa necesidad del sujeto de ser castigado y que obedece a esa satisfacción de ese super yo ¿no? de esa conciencia inconsciente culpabilidad que ha sexualizado de nuevo la moral ¿no? y que goza de esa manera pero que hay un desajuste ¿no? hay un desajuste la labor del psicoanálisis es ayudar al yo a canalizar esos tres amos que tiene el ello la realidad y el super yo poder ¿no? ayudar al sujeto a salir de ese conflicto porque dice el yo si es débilmente formado no puede hacer su función lo domina el ello o lo domina el super yo entonces aparecen los procesos patológicos aparecen las neurosis narcisistas aparecen la psicosis o aparecen las neurosis de transferencia en la vida normal el yo puede darle satisfacción a una parte de esas pulsiones que provienen del ello teniendo en cuenta la realidad y teniendo en cuenta la conciencia moral satisfaciendo esas tres fuentes necesarias que forman parte de nuestro aparato psíquico y que forman parte de esa estructura que se ha conformado en nosotros ¿no? entonces para terminar ya que es la hora que nos despedimos en las navidades con este tema tan sugerente tan interesante para seguir estudiando dice que el masoquismo moral resulta un testimonio clásico de la existencia de esa mezcla o fusión de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte su peligro dice está en proceder de la pulsión de muerte y corresponder a aquella parte del mismo que no se ha proyectado en el exterior porque claro si yo proyecto la hostilidad en el exterior pues el exterior me puede castigar por mi acto se puede alejar interno te digo una mala frase y me interrumpe la llamada pero no es una hostilidad que yo he descargado al día siguiente estoy en otra ¿no? entonces hay algo hay una calma que se ha operado dentro de esa normalidad de esa hostilidad que se genera en todas las relaciones ¿qué ocurre? que hay situaciones en las que el sujeto no se permite expresar esa hostilidad necesaria y que forma parte de nuestra pulsión de muerte o bien dice se la queda ya de por sí en ese masoquismo erógeno primario o bien esa que he puesto fuera ese sadismo que aparece en nuestro desarrollo y que se proyecta hacia los objetos exteriores la introyecto de nuevo al yo y me tomo como objeto entonces ahora soy masoquista secundario erógeno gozo de ese machaque pero estoy poniendo la pulsión de muerte en mí ¿vale? entonces genera un problema ¿no? nos está llevando a una situación nos dijo al principio que el masoquismo es más peligroso que el sadismo ¿no? lleva más a la muerte que el sadismo lleva a las graves enfermedades y dice llega pero claro reconociendo dice que no solo hay una disminución de ese sentimiento de culpa con ese padecimiento sino que además hay una satisfacción libidinosa con ese dolor ¿no? entonces es interesante la destrucción del individuo por sí propio no puede tener efecto sin una satisfacción libidinosa así que imaginaros lo importante que es el psicoanálisis de estos sujetos para evitar ese desenlace fatal al que les puede llevar ese masoquismo ¿no? que les puede llevar a la muerte a la aniquilación como una manera de obtener esa satisfacción libidinosa ¿no? muy importante entonces el dolor y displacer pueden dejar de ser advertencias para constituirse en metas el principio del placer que sería el guardián de nuestra vida quedaría paralizado así que gran peligro el masoquismo que cosa que no pasa con el sadismo no digo que sea mejor ser sádico que masoquista lo que digo eso que nos indica Freud que ese masoquismo tiene un peligro mayor que pone toda esa esa expulsión de destrucción la pone sobre el propio organismo sobre el propio yo y puede llegar a unos niveles tan altos que conllevan la propia muerte y que incluso corremos el peligro en el proceso terapéutico de que si no sabemos manejar este sentimiento de culpabilidad inconsciente de que el paciente interrumpa el tratamiento o se genere una enfermedad más grave como esa medida de seguir obteniendo ese dolor que necesita económicamente su aparato bajo claro bajo ese super yo esa sexualización de la moral y que todo eso con el trabajo analítico se modifica se modifica para que el yo pueda coordinar esas exigencias de sus tres amos bueno masoquismo Sigmund Freud siempre enseñando cosas super interesantes sobre la estructura de nuestro aparato psíquico y sobre los posibles trastornos que acontecen en nuestro desarrollo y que no son disposiciones congénitas ni son disposiciones traumáticas sino que se van conformando desde ese otro traumatismo que es el acceso al lenguaje que es esa mortalidad que se instala en nosotros y que en la medida que nosotros lo rechazamos pues nos posicionamos en esos en esos lugares de la enfermedad así que bueno el psicoanálisis trabaja en esa modalización de de la pulsión de muerte en esa modalización de la pulsión de vida para que articuladas den como producto efecto una vida humana cada una diferente no va a haber dos sujetos iguales cada una diferente con las disposiciones diferentes que tiene cada uno pero ya lejos de la enfermedad ya lejos de este grado de dominio de lo cuantitativo que es de lo que se ocupa el psicoanálisis que no dominen lo cuantitativo en nuestra vida psíquica que dominen los pactos simbólicos que establecemos a lo largo de nuestra vida con otras personas con los proyectos con los amores ahí también está la pulsión de vida y pulsión de muerte pero ya hay otra modalización y ahí está legislado ese comportamiento bueno último webinar del año nos encontramos a partir del 16 de enero con nuevas propuestas para ustedes muchísimas gracias por haber compartido estos espacios conmigo con nosotros con todos los que se conectan estoy a su disposición si alguno de vosotros quiere comenzar su proceso psicoanalítico o si es un profesional de la salud y quiere trabajar esos aspectos o supervisar alguno de sus casos y les atiendo desde Madrid a través de consultas online por supuesto invitarles a conocer la escuela Grupo Cero pueden hacerlo a través de su página web grupocero.org donde ahí tienen esos espacios de estudio la editorial las revistas y toda la agenda de actividades tanto de psicoanálisis como culturales que desarrolla nuestra escuela y que están a vuestro alcance estéis donde estéis gracias pues a las tecnologías que cada día nos acercan más y sobre todo lo que nos une fuertemente es la poesía y el psicoanálisis que nos hará seguir en el nuevo año aquí en este en este en este viaje maravilloso este verdadero viaje como dice el poema de Menaza que es bueno construir nuestra vida pero teniendo como significantes la poesía y el psicoanálisis no como significantes la propia neurosis que a donde nos lleve que seguro que es a mal puerto así que desearles unas felices fiestas que se cuiden que estudien y que decidan a favor de su propia vida es decir que decidan tomar los caminos que construyen la vida y que siempre son con otras personas son los caminos de la ciencia son los caminos del trabajo y son los caminos del amor hasta el próximo día y me voy al espectáculo poesía y flamenco desde el teatrillo grupo cero se está transmitiendo en directo desde la página web de Miguel Oscar Menaza así que nos vamos para allá a disfrutar de los cantores del baile del arte y a disfrutar de esa perspectiva que el grupo cero nos ofrece que es que no hay salud si no hay trabajo no hay salud si no hay amor no hay salud si no hay creación que es importante esa labor de sublimación que es lo propiamente humano muchísimas gracias y hasta el próximo día felices fiestas saludos a todos y a todas gracias gracias gracias